¡Todo va quedando listo para la gran fiesta patronal en honor a San Juan Bautista en Relave 2024! ¡La comisión invita a celebrar, como nunca, esta grandiosa fiesta del 22 al 27 de junio! ¡Fortalece tu fe con nuestro santo patrón San Juan Bautista! ¡Novenas desde el 15 al 24 de junio, desde las 7 de la noche! ¡Aquí presente en forma real! ¡Programa General! ¡Sábado 22 de junio! ¡Campeonato de varones libre! ¡Tradicional Alba y Pachatín Kai! ¡Y con más de 7 danzantes de ligera! ¡Y dos bandas mano a mano! ¡Banda Unión Juventud Cora Cora! ¡Por Ayacucho y Show Sonido Perú por Puno! ¡Domingo 23 de junio! ¡Desfile por los 37 aniversario de Amarpa! ¡Entrada de Chaviza! ¡Quema de Castillos y Serenata! ¡Al patrón de Relave! ¡Con Ilari del Cusco! ¡Que le emborrachar! ¡Toda esta noche! ¡Cantando bailando! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! ¡Delia Huanca! ¡Seguiré! ¡Ambandote a ti! ¡Solati Corazón! ¡Gladis Chiri! ¡Muchas veces te supliqué! ¡Y Aiyus del Perú! ¡Lunes 24 de junio! ¡Día Central! ¡Solene Misa! ¡Y Procesión del Santo Patrón San Juan Bautista! ¡Baile Social Consuma Perú! ¡Cásate, cásate! ¡Cásate conmigo! ¡Los Taquilleros del Amor! ¡Juan Osito! ¡Y Quema de Castillo! Martes 25 y miércoles 26 de junio ¡Tardes taurinas! ¡Con los matadores! ¡Juan Carlos Cubas por Perú! ¡Miguel Tendero por España! ¡Óscar Huaytán por Perú! ¡Calletano Delgado por México! ¡Y las mejores ganaderías del Perú! ¡San Pedro! ¡Iván Rodríguez! ¡Colorado! ¡Nabarrete! ¡El Rosario! ¡Dos Amadas! ¡San Antonio de Padua! ¡San José de Monte! ¡Y Guahuaycocha! ¡Jueves 27 de junio! ¡Gran Atipanacuy! ¡De Danzantes de Tijera! ¡Elecciones de Cargo 2025! ¡Y despacho! ¡Al estilo! ¡De todas las sangres del Perú! ¡Relave! ¡El Patrón San Juan Bautista! ¡Bendice a todos los cargontes 2024! ¡Que pasan con mucha fe y devoción! ¡Relave! ¡Tierra de oportunidades de trabajo! ¡Relave te espera! ¡Eso a Dios le pido morir! ¡Como buen minero! ¡Minero canilla y manta! ¡Minero gira causa conín! ¡Panay, may, pizca, tu alchón! ¡Soca, tu ya y pasa, casca y!